Hola ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Quiero darles la bienvenida a todos aquí a mi canal CryptoPlay Donde estamos subiendo frecuentemente lo que son videos de juegos NFT primordialmente De eye drops y de también proyectos que involucren las criptomonedas Y que podamos sacarle un beneficio totalmente gratuito Así que de plano quiero pedirles que si pueden se puedan suscribir a lo que es mi canal Para que estén atentos de todos esos videos que vamos a estar subiendo en todos estos próximos días Y así no se pierdan ni uno de ellos Así que sin más nada que decirles vamos con el video de hoy Bien amigos les traigo un proyecto nuevo que se llama Taroshi ¿Si? Pero ¿Qué es Taroshi? Vamos a ver una pequeña introducción Taroshi es un ambicioso juego de rol en cadena Donde cada misión, cada desafío y cada monstruo capturado Se convierte en parte de la historia de Breptchain Viaja a través de una tierra vasta e inmersiva Interactuando con NPCs Desbloqueando logros y desentrañando misiones Sumérgete en esta experiencia revolucionaria en la Rep de Chai Perfecta gracias a Arbitrum Embárgate en esta aventura sin la modestia de crear puentes y comienza tu leyenda gratis Cada monstruo que atrapas no es solo un activo del juego Es un NFT con estado único que evoluciona con cada acción del juego Y no solo los monstruos Todos los estados del juego son de tu propiedad exclusiva Y se pueden intercambiar en cualquier momento Así que, que empiece la aventura Bien, habiendo introducido un poco de lo que es Taroshi Es un juego muy parecido a lo que conocimos Los de las viejas escuelas Lo que es Pokémon Ese Pokémon que jugábamos en Game Boy O en mi caso, que lo jugué en un emulador de Game Boy A través de la computadora Y me divertí por mucho tiempo Capturando lo que son Pokémon Pero Vamos a mencionar el nombre del proyecto Obviamente, Taroshi Así que bueno, nosotros vamos a estar básicamente Lo que es Capturando Esos Taroshimón Por decirlo así O monstruos, ¿verdad? A medida que nosotros vayamos avanzando Lo que es la página como tal Que ya traducida Para entenderla un poco mejor Vamos a ver algunos puntos interesantes de ella Hace poco tuvieron lo que es un pase de temporada Un minteo gratuito ¿Verdad? Y nos menciona acá lo que es Los beneficios de esa mintea gratis Sin embargo, ya eso pasó Así que bueno, no lo voy a mencionar Porque no tiene sentido Ya que pasó Sin embargo, vamos a hablar un poco de su taquenomía Y de su función Para nosotros lo que vamos a hacer Free to play Primero tenemos los monstruos Taroshi O los Taroshimón Que son comerciales como NFT Incluidos monstruos por tiempo limitado Monstruos con suministros limitados Y monstruos gratuitos con suministros ilimitados Esto quiere decir Que nosotros vamos a poder obtener Estos monstruos gratuitos Que vamos a ir Capturando, por decirlo así Con un suministro ilimitado Tenemos lo que es el Taroshigol Que es una moneda del juego Que se tiene compitiendo Contra otros jugadores a nivel mundial O sea, la única forma de poder tener Gol o el Taroshigol Va a ser entrando en una arena ¿Verdad? Donde vamos a pelear contra otro jugador O contra un rival Y tenemos los tokens del ecosistema Payman Que es un token que impulsará el ecosistema En todos los juegos Ya que este proyecto No tiene solamente este juego Sino que va a traer otros más a futuro Ahora, vamos a hablar un poco acerca de los monstruos Que como pueden ver acá ¿Verdad? A mano derecha en mi caso Este... Nos dice que tenemos los comunes Y los pocos comunes Que son un suministro eliminado Y limitado Perdón Para todos los jugadores free to play Tenemos los raros Los épicos Y los legendarios Que tienen un límite global De suministro diario Entre jugadores Y tenemos los de edición limitada Que solo se puede capturar Durante una campaña Tiene tiempo limitado Sin embargo Lo que son el raro Épico y legendario Junto con el común Y poco común Nosotros vamos a poder capturarlo De forma free to play Lo que pasa es que tiene un método Eso lo vamos a ver Más adelante Menciono que en particular Las tasas de reaparición Son las siguientes Que es lo que le acaba de mencionar El raro es cada hora Los épicos son cada cuatro horas Y los legendarios Son cada diecisiete horas Entonces para poder obtener Cada uno de estos Este De estos monstruos ¿Verdad? De rareza más grande Va a ser en un horario específico ¿Sí? Así que hay que estar muy pendiente En cuanto a eso Nos menciona acerca de las tarjetas Ven aquí no son pokebolas Como nosotros conocemos Sino que aquí son tarjetas Las cuales nosotros Al Eh Quitarle vida Suficiente vida A un A un Este monstruo Nosotros vamos a poder lanzar Esa carta Y vamos a capturarlo Por decirlo así ¿Verdad? Dice que tarjetas De listas blancas Comunes y poco comunes Son similares A las tarjetas De captura estándar Pero están garantizadas Para capturar Al monstruo Esto quiere decir Que estas tarjetas ¿Verdad? Comunes y poco comunes Es que al tú lanzarlas Vas a capturarlas Sí o sí No es como las tarjetas Que nosotros podemos obtener Dentro del juego Totalmente free Que al momento de lanzarla Puede ser que capturemos El monstruo Como puede ser Que no Tenemos también Las cartas raras ¿Verdad? Tenemos las tarjetas También de edición limitada Que eso ya es otra cosa Sin embargo Eh Esas cartas Nosotros las vamos a poder comprar Con el oro tarochi Obviamente La común vale 50 La poco común vale 100 de oro La rara vale 1100 La épica vale 4500 Y la legendaria vale 19200 Así que para la legendaria Tendremos que hacer Unas cuantas batallas Ahora vamos a hablar Un poco acerca del oro Y la plata Ya que dentro del juego Se van a manejar Lo que es el tarochi oro Que ya lo mencioné Como lo vamos a obtener Y vamos a también Utilizar un tarochi silver O tarochi plata Menciona que el tarochi silver Se obtiene a partir De actividades simples Como el bono de inicio De sesión diario Completar misiones Y participar en pvp Dice que el tarochi silver Tiene un suministro ilimitado Y puede usarse Para comprar artículos Consumibles Como unos en el juego Como pociones U otras funciones Que ayudan al progreso En el juego Si Y el tarochi gold Se obtiene a partir De acciones competitivas Como ya mencioné Como participar en batallas En la arena Contra otros jugadores El oro tarochi Tiene un suministro limitado Pero creciente Y permite a los jugadores Comprar cartas De la lista blanca Que son las cartas De estas raras Que nosotros podemos comprar Comunes Poco comunes Etc Para tener una ventaja Significativa En la captura De monstruos raros Con una tarjeta De esta Obviamente Nosotros vamos a poder Capturar Un taroshimon Si o si Menciona que La forma principal De ganar taroshigol Es participar En batallas en la arena De todas maneras Eso la vamos a ver Dentro del juego Y las batallas en arena Son un tipo de pvp En el que no todos los usuarios Tienen que estar en línea Al mismo tiempo Hay múltiples partidos De arena Que se desarrollan En paralelo Continuamente Y el campeón De la arena En un momento dado Gana taroshigol Y los participantes Que no son campeones Ganan taroshigol Muy Este Bastante interesante Ya que Así ganemos O perdamos Igualito vamos a ganar Silver O si ganamos Obviamente el gol Pero si perdemos Vamos a ganar Silver Que nos va a servir Para entonces Comprar pociones Para nuestros monstruos Comprar pociones De estamina También para nuestros monstruos Y así sucesivamente La arena se reinicia Cada 24 horas Y cuando lucha Contra un jugador En la arena Está luchando Contra una guía Que controla A sus monstruos Lo que permite Que se produzcan Múltiples batallas Contra el campeón Reinante En paralelo Entonces no tenemos Que estar Simplemente allí Este Activos en el juego Para poder Pelear Sino que simplemente Alguien puede pelear Con nosotros Y nuestros monstruos Lo está manejando La IA Por decirlo así Si Nos habla también Acerca de unos Entrenadores Genesis Verdad Que son estos Que se ven acá Son unos tipos De cartas Son como que Cuando nosotros Jugábamos en el Game Boy Verdad Entonces teníamos A Ash Verdad Que era nuestro Entrenador Y este Capturaba A los personajes Si De todas formas Esta Descripción Se la voy a dejar Yo O mejor dicho Esta página Verdad Que es su página Principal Para que ustedes puedan Aprender un poco Más acerca del juego A ver si puedan leerlo Completo Se lo voy a dejar En la descripción Si Tenemos lo que es El mapa vial del juego Y algunas preguntas Frecuentes Sin embargo Si revisamos Lo que es su Twitter Si Vemos que Están verificados Y tienen 12500 Seguidores Si Así que ellos Acá van Anexando Lo que son Las actualizaciones Del juego Y Nos van Manteniendo Al tanto De todo Lo que está Pasando Hace poco Creo que fue El 17 De febrero Y estuvieron Una actividad La cual fue El minteo Y ellos Lo mencionaron Por todas Sus redes sociales Incluyendo Acá Lo que fue Su Twitter Como tal Así que bueno Les recomiendo Que lo sigan Y estén pendientes También En su Discord De las actualizaciones Que ellos Vayan trayendo Así que bueno Vamos a lo más importante Que es el juego El juego Es totalmente Wet Este No está disponible Todavía Para Para teléfonos Sin embargo Si tienen Una computadora No de muchos recursos Pueden jugarlo Tranquilamente El juego Se maneja Con A SDW De todas formas Yo le voy a dejar En la pantalla Una Una imagen ¿Verdad? Donde explica Este Que es lo que tenemos Que usar Para movernos Sin embargo El mismo juego Al principio Cuando nosotros Entramos Nos va a decir O nos va a mostrar Esa Esa descripción ¿Verdad? De como podemos Hacer todas las cosas Primero que nada Estas son las cartas Del tarot Ya que este juego Se basa En las cartas Del tarot Y Y Primero que nada Tenemos aquí Un store Que es donde Vamos a comprar Lo que son Las cartas Las cartas Que yo no menciono Son estas O sea Cada vez que nosotros Capturamos un Pokémon Nos van a debitar Una carta Y tenemos disponible Dos cartas Nada más ¿Verdad? Así que Simplemente Nos vamos acá Con la E Este Abrimos lo que es El store Y aquí está Capture card Free ¿Si? Lo que es la legendaria La épica Ya tienen su costo Como ya mencionamos Anteriormente Y eso Bueno Lo vamos a poder Comprar Con Gol Con Con El gol Del juego Como tal Así que Bueno Yo Para comprar Una Simplemente Le doy Enter Esperamos Que termine La transición Como dice Aquí La transacción Mejor dicho Y ya la tengo Disponible Como pueden ver Ya apareció Otra cosa Importante Que Veremos Por acá Es que Aquí tenemos La arena La tandesía De arena Yo no se las recomiendo Por ahora Porque van a competir Con personas Que ya han farmeado O ya han capturado Mejor dicho Diferentes Torimones Por decirlo así Entonces No los recomiendo Por ahora Por ahora Lo que recomiendo Es que capturen La mayoría De De Monstruos Posible ¿Si? Ya que si yo Por ejemplo Le doy escape Y le doy A Tean Items Aquí como pueden ver Tengo Mis Monstruos Yo capture ya Este koala Y capture Este gorila De principio Se empiezan Con dos No se si Todos empiezan Con los mismos Yo empecé Con esto ¿Verdad? Con este Y con este Glassismo Glassigno Y Farpoint Si pero no se Si todos Comenzamos Con esos Y yo capture Estos dos Que están Acá Tenemos Para capturar Cuatro En total Si empezamos Con dos Podemos capturar Cuatro En total Cuando ya Nos derriban ¿Verdad? O nos eliminan A dos Monstruos Como a mi Nos tenemos Que ir A lo que es Esta cruz Que está aquí Bueno Este hospital Por decirlo así ¿Verdad? Entramos Y simplemente Hablamos Con la viejita Esta Le damos A la E Enter Enter Le damos A yes Puede ser Con Con las flechas Del teclado Y esperamos Que los cubren Ella los cubra Automáticamente Esperamos Un rato Que termine La transacción Y listo Ya están Curadas Totalmente Simplemente Lo que más Vamos a usar En el juego Es eso Por lo menos Mientras tanto Entonces Para poder salir A capturar Nuestros Monstruos Simplemente Nos vamos Aca Le damos En confirmar Esperamos Un ratico Que nos saque A lo que es El mundo exterior ¿Verdad? Y Para estar pendiente Cada hora De que Monstruos Están disponibles Nos van a aparecer Aca Estos son los monstruos Que podemos Encontrar Con su porcentaje ¿Verdad? Cada uno Entre menos Porcentaje Obviamente Que El monstruo Va a ser Mejor Así que Aquí por lo menos Encontramos uno Encontramos este Que está acá Y simplemente Para pelear Escogemos Enfic Con el Teclado ¿Verdad? Vamos a darle Enter Y bueno Escogemos Nuestros poderes Tenemos que conocer Los poderes De cada uno De ellos De cada uno De nuestros monstruos Para poder entonces Luchar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si puedo Este Capturarlo Aquí para Capturarlo Simplemente Le damos Con la flecha Hacia abajo Capture Para lanzar Una tarjeta A ver Si se deja Atrapar Vamos a esperar Me lanzamos La tarjeta Vamos a hacer Capturar Y si Lo capture Como pueden ver A veces No se captura Se sale la tarjeta Y pues Perdemos Por cada victoria Nosotros vamos a ganar Lo que es Experiencia Como pueden ver Acabo de ganar 16 de experiencia Y aparte de eso No vamos a ganar Solamente experiencia Sino que si apretamos A la N Está en el teclado Vamos a ganar También Algunas pociones Algunas estaminas De pociones Y eso nos va a servir A nosotros Para curar A nuestros personajes Obviamente En mi caso Me derroto A uno Así que bueno No tengo la posibilidad Un tip Que les puedo dar Es que A ustedes Dar por ejemplo Aquí en mi caso Doble A Puedo correr Más rápido Dos veces Cuando le dan Dos veces Pueden entonces Moverse mucho más rápido Y así Poder agilizar Un poco El movimiento Del jugador En este caso Del entrenador Si Una cosa Que les tengo Que decir Bueno Es que Aún Todavía No se puede Vender El token Pero Se puede Obtener Verdad NFTs Ya que Cada personaje Que nosotros Vayamos Obteniendo Vamos a poder Ir Este Después Que hablan En el marketplace Vamos a poder Entonces Ponerlos en venta Entre más raro Obviamente Mejor para nosotros Otra cosa También Que les voy a Mencionar Es que Algunos Personajes Tanto Acá En la ciudad Como En el exterior Aparecen Con este Signito Aquí arriba Y eso Son como Por ejemplo Batallas PVP Contra Como si Estuviéramos En la arena Pero Este Es como Una forma De práctica Para poder Practicar Con nuestro Nuestros Monstruos Por así decirlo En mi caso Bueno Me toca Ir a lo que Es la La El hospital Para curar A mis A mis Monstruos Como tal Por ahora Hay que estar Pendiente De lo que Cuando Abrir el marketplace Para Poder entonces Este Vender Lo que Son Nuestros Monstruos Que Vayamos Obteniendo Ya que Como Leímos En En su Página Cada NFT Que Nosotros Obtengamos Es de Nuestra Propiedad Y vamos A poder Entonces Vender Este Era el Juego Que Yo Les Quería Traer Hoy Espero Que Quieren Que Traer Un Proyecto En Específico Que Yo Pueda Investigar Indagar Un Poco Acerca De Eso Y Compartirlo Con Todos Usted Así Que Bueno Les Dejo Hasta Aca El Video Y Sin Más Nada Que Decirles Me Despido Y Nos Vemos En Otro Video